Saludos amantes del swing criollo, gracias por visitar sergiosarmientosr.blogspot.com Los que llevan el hilo de los videos saben que en la lección número 1 y en la lección número 2 aprendimos el paso básico del swing criollo, también aprendimos algunos adornos y el giro básico de la mujer. Si por alguna razón no los has visto, puedes clicar aquí o aquí. En esta lección número 3 vamos a ver las indicaciones y pasos necesarios para hacer girar a la mujer mientras estamos bailando, o sea, estamos bailando la base de swing criollo, vamos a girar a la mujer y luego vamos a regresar a la base, todo en pareja para un mejor aprendizado. Sin más demora comencemos con el video, espero les guste. La base ya la sabemos, ¿verdad? La base es esta. Lo que vamos a aprender es cómo pasar de la base y empezar con los giros, ¿verdad? Y también cómo salir de los giros y volver a la base, ¿verdad? Y caer en tiempo. Mientras usted tiene a la mujer girando aquí, el hombre va a hacer este paso, sería así. Arranca siempre con el pie izquierdo. Abre, uno, dos, abre, uno, dos, izquierda, uno, dos, derecha, uno, dos. Una abresión a este paso podemos hacer así también. En lugar de hacer abrir, uno, dos, abre, uno, dos. En lugar de esto podemos hacer una pequeña patadita acá al lado. Son estilos, son diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Las dos están bien. Entonces, abre patada, abre patada, abre patada, abre patada. Izquierdo, uno, dos, derecho, uno, dos, izquierda. Izquierdo, uno, dos, derecho, uno, dos. Ese sería el paso que tiene que hacer el hombre mientras la mujer está girando. Izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Abre, gira, uno, dos. Abre derecha, gira, uno, dos. Abre izquierda, gira, uno, dos. Abre derecha, gira, uno, dos. Rápido sería así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Abre, gira, uno, dos. 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 Cuando usted va a sacar a la mujer de los giros para volver a la base, tiene que hacer esto. Abre, gira, uno, dos. 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 Y vuelta a la base. Rápido sería de la siguiente manera. Abre, gira, uno, dos. Uno, dos. Básica. Uno, dos. Otra cosa muy importante es que cuando usted está bailando, girando a la mujer, usted tiene que marcar aquí abajo, tiene que agarrarle la mano a ella aquí abajo. Un ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La gira, ¿verdad? Marca aquí abajo. Siempre aquí abajo. Únicamente usted va a levantar la mano para sacarla. Y es cuando usted va a la izquierda a la derecha. La mujer va a girar a la izquierda a la derecha. Será aquí. Arriba. Gira, uno, dos. Básica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Abre, gira, uno, dos. Abre, gira, uno, dos. Abre, gira, uno, dos. ¿Vamos a la cara? Abre, uno, dos. Uno, dos. Básica. Ahora sí, vamos a bailar y poner en práctica lo aprendido en la lección de hoy. La cumbia. La cumbia. Bueno, si les gustó el video, suscríbase, denle like y comparte. Para contrataciones para coreografías, shows, clases de baile, aquí les dejo el enlace para que vean la info. Nos vemos en la lección número cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!